Hola, buenos días. Antes de nada daros las gracias por vuestra asistencia a esta presentación, a la presentación del cheque del Jerez. Como digo, medios de comunicación, voy aquí al Dier Jerez, a la SER, a la COPE, a Jerez Manía. También darle las gracias a los representantes de la fundación del club y a Nela García, con Carrusel Juguete, representándolo. Llevamos ya un tiempecito desde el año pasado que estamos colaborando mutuamente y ella siempre que se le dice, pues ahí está la primera y con esta iniciativa que hemos querido poner para esta Navidad, para todos los socios, pues está también presente. Bueno, como os decía, presentamos ahora para estos dos meses, para la campaña de Navidad, el cheque del Jerez. Y bueno, lo hemos hecho, esto no es un simple sorteo como pudiéramos ver, porque no nos convocaríamos aquí para eso. El lema de la campaña es, si no te toca, te devolvemos el dinero. Es algo, es algo que puede ser novedoso y que ahora explicaremos. Con esta iniciativa, aparte, pues queremos hacer, a través de la fundación y de la Unión de Peñas y los socios del Jerez, pues queremos hacer también un tema solidario, ¿vale? A través de todas las asociaciones que, con las que ya participamos y, bueno, pues que habrá un dinero destinado también a ello. Como veis, bueno, en sí el cheque del Jerez tiene un coste de 10 euros, ¿vale? Se pone con la campaña de Navidad como EFIA y entras en una serie de premios, donde ves, pues, bueno, tenemos a Ipotel, que Ipotel está con nosotros como patrocinador principal y el cual estará también presente con un fin de semana. Tenemos carrusel juguete que durante la campaña, pues, también donará 300 euros para esta gran sexta. Iphone 13, una serie de premios que, bueno, que a través de la web del JerezDFC.com, como siempre, se creará un banner y a través de ahí, pues, podrán ver lo que se van a ir incorporando. ¿Por qué decía antes de que si no te toca tener volvemos el dinero? Pues que a partir del día 31 de diciembre, cuando ya se haya dado el premio a un solo acertante, al que le toque, pues, se podrá utilizar en entradas al estadio, al estadio de Chapín, comprar en nuestra tienda material, material, cualquier tipo de material de merchandising u otro que se pueda realizar, comprar para el carnet de la segunda vuelta y luego haber una serie de comercios que se están adhiriendo, como carrusel juguete, como he dicho antes, la taberna gourmet, taberna de la arena, taberna de la arena, la banderilla, taberna gourmet, donde clínicas medipreven, donde esos cheques, cuando ya no te haya otro que a partir del 31, puedes utilizarlo, pues, tanto para consumir en ellos como hacer compras de cara a la Navidad. A través de la fundación, pues, estamos poniendo en valor en estos días que todas las asociaciones con las que vamos a participar con este cheque del grupo, habrá una cantidad destinada a ellos. No puede ser que en estas fechas, bueno, durante todo el año se necesita, evidentemente, dinero, pero que ahora, en estas fechas de Navidad, pues, que seamos solidarios y podamos llevar parte de lo que se vaya a recordar a cada asociación que participe. Sí quería decir, pues, lo he comentado antes, que a través de la web del club se creará a partir del 1 un banner explicativo de todo lo que estamos hablando y de todas las empresas colaboradoras que están incorporándose para que luego, a través del día 31 de diciembre, pues, se puedan hacer esas compras o esas colaboraciones en todos los comercios y tiendas. A partir de esta tarde ya se pone a la venta en el club y, a partir del 1 a través de la web, pues, bueno, pues, todos los premios que se van a poder realizar. ¡Gracias! ¡Gracias!